Un gran susto se llevaron algunas personas cuando dos embarcaciones naufragaron en el río Magdalena a la altura del puerto fluvial del corregimiento de San Rafael de Chucurí. Cerca de 20 personas, incluidos ciudadanos brasileños, se vieron envueltos en este incidente que hacía un recorrido turístico por esta importante arteria fluvial del país. Los ciudadanos se encontrarían realizando la primera expedición náutica Jaguar 2023 cuando sucedió el incidente. Ante este hecho, varias hipótesis se manejan. De acuerdo con testigos, las embarcaciones irían con sobrecupo. Sin embargo, también una falla presentada en la guaya de una de las chalupas sería la causante del choque y naufragio. Los ciudadanos que cayeron al río fueron rescatados por pescadores que se encontraban cerca del lugar del accidente. Otros lograron alcanzar la orilla por sus propios medios luego de que la comunidad denunciara que los organismos de socorro no llegaron a tiempo. Aunque algunas personas presentaron heridas leves, no se reportaron heridos de gravedad ni pérdidas humanas. A pesar de las hipótesis manejadas, las autoridades se encuentran investigando para esclarecer las causas exactas de este incidente que por fortuna no pasó a mayores.